que son las preguntas de respuesta en pleno dirigidas al Gobierno. Les recuerdo que en el segundo artículo 193 el tiempo máximo es de seis minutos a repartir diputado o diputado que la formula y el miembro del Gobierno que la contesta. Empezamos por las preguntas dirigidas a la señora Presidenta del Gobierno y para formular la primera tiene la palabra la señora Monasterio San Martín del Grupo Parlamentario Vox en Madrid. Gracias, Presidente. Buenos días, señorías. Señor Ayuso, yo pensaba que ustedes eran liberales, pero resulta que han hecho el mayor aumento de gasto público que se ha visto nunca en la Comunidad de Madrid. ¿Para pagar qué? Porque no vemos que mejore la educación, la sanidad o la dependencia. Lo que sí vemos es que mejora los inmigrantes ilegales a los que a ustedes les construye viviendas con siete millones de euros en Fuenlabrada para alojar a todos los menas en su política de fronteras abiertas. Por eso le preguntamos, ¿qué medida tiene usted, señora Ayuso, para controlar el gasto público? Gracias. Gracias. La Monasterio, su turno de réplica. Señora Ayuso, aumentar el gasto público en un 20% en 4.000 millones es propio de liberales o de socialistas. De socialistas. Aumentar la deuda pública de las empresas públicas de Madrid de 1.700 millones a 2.961 en poco tiempo es propio de liberales o de socialistas. No rebajar los impuestos lo suficiente para apaliar la pérdida de poder adquisitivo de los madrileños derivado de la inflación. ¿Es propio de liberales o de socialistas? De socialistas. Imponer un impuesto de patrimonio confiscando el ahorro de las familias madrileñas, recaudando 500 millones más y no diciendo cómo le va a devolver ese dinero que le ha confiscado a los madrileños. ¿Es propio de liberales o de socialistas? De socialistas. No dar las becas comedor a las familias numerosas, perseguir a las familias numerosas. ¿Es propio de socialistas o de liberales? Socialistas, ¿verdad? Intervenir la Cámara de Cuentas, intervenir el Consejo de Transparencia, intervenir la televisión pública para hacer su propaganda. ¿Es propio de socialistas o de liberales? Socialistas. Socialistas. Hacer una política de fronteras abiertas, trayendo a Madrid, a todos los menas, 1.500 inmigrantes ilegales en Alcalá de Henares, 187 desde Canarias, 100 que va a meter usted en Fuenlabrada a los que les construye vivienda con 7 millones de euros la vivienda que no le da a los jóvenes madrileños. ¿Eso es propio de liberales o de socialistas? Socialistas. Señora Ayuso, de verdad no entendemos dónde está usted. Socialismo o libertad. Desde que se ha subido usted al Maserati, no da una a derechas. Gracias. Gracias.